Osvaldo Samayoa, Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. Bueno, estamos empezando a diseñar un plan de dignificación que lo que busca es colaborar al Ministerio de Desarrollo Social en la recuperación de los archivos del Programa Nacional de Resarcimiento. Esto básicamente es su digitalización, pero al mismo tiempo descubrir de este la posibilidad de crear un registro único de víctimas y si se da el caso, ¿por qué no empezar a ver también quiénes quedaron pendientes de la reparación o el resarcimiento y poderlo hacer? Esto hay que ser claros y prudentes, no es de la noche a la mañana, es un proceso y lo que estamos buscando precisamente es dignificar a todas las familias que dieron sus testimonios y que no han sido atendidas. ¿Cuáles son los mayores retos que tendrán dadas las condiciones que dejó el último gobierno? Bueno, creo que el Ministerio de Desarrollo Social hoy, el de hoy, ha hecho un excelente trabajo en recuperar, en darle su lugar al archivo y yo creo que el mayor reto es la digitalización y el poder encontrar que todos los expedientes estén completos porque, digamos, han sido trasladados de tanto lugar a tanto lugar. Pero el Ministro de Desarrollo Social, el licenciado Abelardo, ha hecho un excelente trabajo al recuperar los mismos y empezar a darles una estructura para que pueda darse mayor orden. ¡Gracias! ¡Gracias!